...se alza el trono del Libertador... Hoy ha sido un día tanto climático como emocionante desde la parte espiritual, ¿no? Porque es como que ha revivido el General San Martín volviendo a la posta de los Nogales y bueno, este año tuvimos la concurrencia también de un curso de San Pacho y lo que ha trabajado las tres escuelas, tanto el jardín, las primarias, no solo la local sino las rurales también y el secundario ha sido increíble. Apenas culminó las vacaciones, empezaron las clases, empezaron a trabajar realmente para este acto todos y fue desde la mañana de hoy hasta recién hablar únicamente de San Martín, sus máximas, todos estos días realmente hemos evocado el espíritu de San Martín, no un San Martín luchador del ejército sino un San Martín de carne y hueso. Transcurridos 202 años del paso del Libertador José San Martín por este lugar, la posta de los Nogales, una vez más se hizo un reconocimiento, un emotivo acto del que participaron varias generaciones de achirenses. También la familia Gigena, propietaria de este lugar, que es hoy epicentro de la historia de Achiras y de todos los argentinos. Muy emocionados como dueños de casa de haber recibido a tanta gente hoy en este día, que nos han venido a acompañar en este acontecimiento tan importante. ¿Qué importancia tuvo para la gesta de San Martín llegar a este lugar? La primera visita fue el 1 de septiembre de 1814, que es cuando él le compra 12 caballos al maestro de posta, don José Toma Gigena, para formar el ejército de los Andes. Él pasa por primera vez por este lugar. Y bueno, después pasó muchas veces más, en su regreso a Buenos Aires, volviendo nuevamente a Mendoza, así que es un lugar importantísimo para el prócer. Hay un vale que deja en su momento, cuando compra los caballos, para que sean cobrados por el hijo del maestro de posta en Buenos Aires. Aquí están las dos estatuas que terminan estas esculturas reflejando lo que significó ese momento del vale. Reflejan el momento en que San Martín firma y entrega al maestro de posta, este vale por la compra de los 12 caballos, que fueron 4 de silla y 8 de tiro. La patria que alumbra tu y yo.